Puedes tener los consejos, pero vaya que está cabrón Cuando en el pantalón cargas la tentación Cuando la mente y el corazón no coinciden a tiempo Solo queda la tristeza y lágrimas de sufrimiento Arrepentimiento en cada momento Sentir que mueres lento y que tu risa entre la brisa Del viento desaparece Y hace sufrir a quien menos se lo merece Quiero regresar de cuando era niño Y así no sentir tu falta de cariño Yo quiero que el tiempo vuelva atrás Y no llorar cuando te vas Una vez más, mi infelicidad La verdad de esta cruda realidad Esta cruda realidad Esta cruda realidad Mi enfermedad me consume tan solo con el consumo Las palabras me fluyen, no solo con el humo Si tengo mil problemas no hay problema yo lo asumo Y como el humo de la mota yo me sumo De mis actos Soy responsable, responsable Mando culpable A todos nos hacen daño es una cadena interminable Por eso lo que quiero hoy es ser un poco amable No busco que me quieran, no busco ser agradable Hoy solo me quedan melodías y poesías Madre perdóname, recuerdo lo que me decías Padre perdón, antes pensaba que no me querías Víctor solo recuerdo del afecto que carecías Del afecto que carecías ¿Por qué no lo merecías? Minchelito, racho culero Mi mente llena de problemas, mi cor explota de letras Voy tras la misma meta, tras un giro 360 Tras en el cielo un poema y la letra decía algo así Quiero que estés aquí Volví a vivir, volví a sentirme entre la gente Volví a reír, pero no estaba consciente Por más que intentes, te se fue a la mierda ¿Qué haces cuando sientes que ya no vales, verga? Navego en una marea de ideas confusas Preso por darle otro beso a esa dulce musa Lágrima oculta, tras de cada palabra La única solución que hay es nunca probarla Mi vida me llevó, me llevó, este es mi mundo Las drogas fueron lo que me llevaron al inframundo Este pensamiento es para reflexionar Por todo lo que hice en la soga quiero apretar Mi meta está podrida y mi alma está muerta Y saldré de este cuarto, derrumbaré esta puerta Me siento triste por todo lo que ha pasado En esta vida siento que estás acabado Te abranduve en eso y en mis pinches desmadres Y perdí todo, la confianza de mis padres Antes de probar las drogas era amigable Ahora soy todo en un estado desagradable Desagradable Reflexionando sobre mi vida ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará con mi vida? Mi vida, perdona por no quererte Pero parece que estoy perdido en alma Mi mente, mente que da vueltas alma que se pudre A estos sentimientos no soy inmune Pensando en los locos, apagando focos No son pocos, son demasiados Esperando a que tú llegues a mi lado Lastimado, locos y más problemas Que más que seguirle es imposible Drogas, drogas y más drogas que te ahogas Es la hora, llegó tu hora Llegó tu hora Al encontrarme en este mundo Solo despertí pensando y muriendo Por las cosas que yo estaba pasando Bueno, caminando Hay caminos que son muy largos El batallar fue difícil Pero solo fueron llantos Pues el sistema se me rompía Y todo se cayó porque no fue mamá María Qué tontería Regresar al pasado Cuando era un niño tonto Y también era amargado Pues ya he cambiado Es un giro a mi persona La muerte no se asoma Porque al diablo lo traiciona El sufrimiento se va por dentro Solo en una caja de madera Quiero saber el pensamiento Quiero saber qué me prepara el futuro Quiero saber si moriré Con un orgullo Así lo fluyo Como píldoras en puños Como píldoras en puños Camino por la calle Pensando qué ha pasado Con un cigarro y un recuerdo olvidado De la vida que fue antes de ahí De ese día que fumamos weed Porque todo fue descendiendo Y de la vida en su cara Me estoy riendo No sabía qué pasaba por mi mente Y mi cuerpo está inconsciente Tomo un relax y pido paz Mi cabeza dice Ya no puedo más Qué tranza Dime qué pasa La vida se va Pasando por mi casa Pasando por mi casa Bajo la luna Tiempo de navegar otra vez En el mar Me quedé un rato en el viaje Pero demostré el coraje Fue como un pasaje Directo al infierno sin aterrizaje Ya no traigo traje Y estoy bien consciente Que nunca me raje Y cuando me bajen Recuerden lo que traje Si dos, tres locos vamos Entonces por qué quejarse Quiero regresar A cuando era niño Y así no sentir Tu falta de cariño Yo quiero que El tiempo vuelva atrás Y no llorar Cuando te vas Yo quiero que